Cuando tú no estás en mi cama, ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte, esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir Es algo mágico, que tiene tu mirada, que me notizó, eh Todo comenzó algo casual, con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón me criticó, que no es tan solo su físico Es algo mágico, que tiene tu mirada, que me notizó, eh Todo comenzó algo casual, con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico, ya no es tan solo su físico Y cuando vuelvo a verte, otra vez tenerte, pero esta vez no me sueltes Que el momento no dure pa' siempre, eh Cuando el reloj marque las doce, eh Te veo en el sitio que ya conoces, eh Pa' mostrártelo en todas las poses Lo que a mi corazón es lo que a mi corazón más tú le haces Me hicieron para ti, a ti solo pa' mí No lo pude evitar, me enamoré de ti Me hicieron para ti, a ti solo pa' mí Y de tu boquita, me enamoré Es algo mágico, que tiene tu mirada, que me notizó, eh Todo comenzó algo casual, con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico, ya no es tan solo su físico Es algo mágico, que tiene tu mirada, que me notizó, eh Todo comenzó algo casual, con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico, ya no es tan solo su físico, eh Si sientes lo mismo que yo Toma mi mano lejos, vámonos Si no quieres algo más conmigo Yo no te obligo, pero recuerda que Cuando tú no estás en mi cama, mamá, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte, esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir Es algo mágico, que tiene tu mirada, que me notizó, eh Todo comenzó algo casual, con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico, ya no es tan solo su físico Es algo mágico, que tiene tu mirada, que me notizó, eh Todo comenzó algo casual, con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico, ya no es tan solo su físico, eh Venía from this place ya no es tan solo su físico, ya no es tan solo sueb Eléctric, color, iluminación Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleraste mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, de cuál he sido Es que me gusta todo de ti I'm trying to keep you up Quarantading with me for no reason Love drunk got me blown Like Chanel back in my pores I shouldn't drop you off Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to be you is yours 911 2 3 4 ¡Gracias!